Vamos a cerrar la transmisión, queremos tener la palabra de Silvina Pipi Trapiela porque la verdad es que ha salido todo muy lindo, se vieron dos finales hermosas, mucha diferencia quizás más en la DU-15, pero que también lo charlamos en la transmisión que demuestra lo que es el trabajo que se viene haciendo en los femeninos en los inferiores, ¿no? Sí, la verdad, primero, empezar por el torneo, la verdad que estamos muy conformes porque salió perfecto, como lo pensábamos desde un comienzo, pero bueno, siempre pasan cosas que hay que solucionar en el momento, pero este año fue increíble, salió todo muy bien. Y después, bueno, la final es linda, a pesar que es cierto, en U-15 se notó mala diferencia, Mendoza un equipo muy bien trabajado y bueno, se notó. En la parte de la organizativa, bueno, claramente no sos bonos, se ve muchísima gente detrás tuyo, ¿no? Sí, este es un equipo de trabajo que viene hace cinco años haciendo el torneo conmigo, en toda la previa, digamos, la organizo más yo, pero en el momento del torneo en sí, estamos bastante bien organizados cada uno en su rol. Estamos hablando de que con esta edición del 2018 son cinco y casi tres mil chicas pasaron jugando a este torneo, ¿qué se siente vos como ex jugadora, como entrenadora también ahora? Sí, la verdad que para mí una satisfacción enorme porque sé que de alguna forma estoy apoyando el básquet femenino, que en algún momento este torneo lo hubiese querido jugar yo y nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Entonces, de ahí surge la idea. Y un orgullo también saber que acá pasaron tanta cantidad de jugadoras que se vuelven conformes, tanto los jugadores, entrenadores y dirigentes, y además que participan todos los extremos del país, e incluso países extranjeros. Hablamos de la transmisión que hoy por hoy tenemos la liga femenina como el mayor estandarte, tener la mayor bandera en lo que es el básquet femenino a nivel nacional. Solo siete equipos y que acá tengamos tantos equipos y que se pueda hacer en el interior también, sacando la supremacía de lo que es Buenos Aires, porque estamos hablando que tres de los cuatro finalistas fueron de Buenos Aires. Realmente habla muy bien del interior y de la importancia de este torneo también, ¿no? Para seguir difundiendo el básquet femenino. Sí, la liga nacional no es para todo el mundo. Entonces, este torneo le da posibilidad a los equipos del interior poder organizarse durante el año para tenerlo dentro de su calendario deportivo y venir acá a jugar con equipos que quizás no tendrían posibilidades por las distancias. Y bueno, en un fin de semana juegan con equipos de todo el país, con equipos que realmente no conocen y tienen la posibilidad de hacerlo acá. Entonces, para algunos equipos es muy importante participar acá. ¿En cuánto afectó la mala situación económica, digamos, para no poder tener más equipos quizás? No, la verdad que yo estoy asombrada porque pensé que podía este año decaer, pero no, los equipos vuelven y vienen equipos nuevos y eso demuestra que se vuelven conformes y que el torneo año a año se va difundiendo y conociendo cada vez más. ¿Seis meses de vacaciones por organizar el próximo o ya una o dos semanitas y ya arrancamos? No, vamos a descansar, pero la idea es también agregar una fecha de Maxi Basque que también se está trabajando mucho. La camada mía hay mucho Basque de mi edad y entonces queremos agregarle en Córdoba un torneo así para que tenga la misma posibilidad que las más chicas. Pippi, felicitaciones por todo el laburo. Felicitaciones obviamente también a tu gente y bueno, gracias por seguir difundiendo el Basque que es tan lindo. Bueno, gracias a ustedes también por sumarse este año y darle un toque de calidad al torneo. Gracias Pippi. Pippi Trapiela con nosotros, organizador y fundador de este torneo principalmente. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima en que el Basque nos vuelva a reunir. Chau gente.